Madrid es la capital perfecta del mundo. NEXT te da la posibilidad de hacer un networking con todas las personas que están acá y no solamente con las personas, sino con las visitas que realizas durante toda la maestría. Y eso te va a dar a ti algo muy importante, que son las relaciones humanas para tú poder expandir tu propio negocio e inclusive mejorar las ideas escuchando a través de ese networking a los demás compañeros. Me siento como si estuviese en mi país. Tengo más de 16 años que emigré de Venezuela y quiero que sepan que Madrid es casi imposible que sea superada por otra capital del mundo. Me siento satisfecho de estar aquí y invito a todas aquellas personas que tengan la posibilidad de crecer, que piensen en NEXT.